Luces, cámaras, acción, familia, de esta manera arranca este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Hoy tenemos un mega y ultra super tema con unos super invitados. Familia, hoy vamos a desglosar cuáles son las herramientas para nosotros de esta manera poder vivir el tiempo maravilloso del atapiento. Familia, no te muevas que arrancó este tu espacio, el giroscopio y... Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Ay, 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 ay. Familia, muchas, muchas, muchas bendiciones agradecidos de Dios, porque nos permite una vez más poder hablar de cada una de esas bendiciones con las cuales Él bendice nuestras vidas. Gracias, Señor, por tanto. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y aquí estamos iniciando un programa más aquí en el Giroscopio. Familia, te dije al inicio que habían unos invitados especiales. Ay, Dios mío. Enfócame aquí, enfócame aquí, enfócame aquí, enfócame aquí, enfócame aquí. Mira, 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 mira aquí, qué chulería. Dame cámara aquí, wey, papá, a ti mismo que te estoy hablando. Aquí, aquí, wey. Ay, Dios mío, ay, ya llegaron, ya llegaron. Familia, miren, miren cómo estoy yo. Estoy como nuestra Madre María bendito entre las mujeres. Mujeres buenas, mujeres de Dios. Ay, miren esas tres princesas. Laila, ¿cómo tú estás? Bien. Pónteme bien el micrófono que necesito que todo el mundo sepa cómo tú estás. ¿Cómo tú estás, princesa? Bien. No, 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 tú no estás bien. No. No, yo te voy a hacer la pregunta nueva vez y tú sabes cómo vas a responder. Tú no estás bien, tú estás bendecida. Ok, no ha pasado nada. Hola, Laila, ¿cómo estás? Bendecida. Ya, ok, ok. Familia, familia, le voy a preguntar a Laila cómo estás. Laila, princesa hermosa, ¿cómo tú estás? Bendecida. Ahí, míralo, ahí, viste que ahora sí oyó todo. Cristal, princesa hermosa, ¿cómo estás tú? Bendecida. Esa es la actitud. Y usted, señorita Marlene, ¿cómo está usted? Bendecida. Ay, que eso nunca se les olvide a ninguna. Nosotros estamos a otro nivel por la gracia de Dios y es que no estamos bien, sino que estamos bendecidos por el Señor. Amados por María y de ahí a ahí con Jesús. Pero eso lo vamos a ver ahora. Miren, por aquí ando yo también con catequistas estrellas de mi parroquia donde nací, gracias a Dios, de la parroquia San Juan Crisóstomo. Y aquí estamos. Suandi, ¿cómo tú estás? Suandi, ¿todo bien, todo bien? ¿Por qué tú me lo preguntas así, de esa manera? Suandi, te lo pregunto porque, te lo digo así, porque para gloria de Dios tengo mucho tiempo sirviéndole a Jesús, pero tengo mucho tiempo viéndote servir sin pausa, sin tomar recreo sábado tras sábado como catequista. Amén, más de 20 años. No, no, te estoy diciendo, sin militante del Señor cumplió 20 años hace unos días y nosotros venimos sirviendo desde antes, o sea, más de 20 años así mismo. Y sábado tras sábado en pie de combate con el uniforme puesto, con el solazo, porque los catequistas van a una hora a servir, que no es la hora de todos los otros. O sea, es a la hora donde el sol está en su mejor momento, 2 y 3 de la tarde. Familia, y Suandi, sábado tras sábado, trabaje donde tú trabajes, tú estás todos los sábados ahí metido. No es negociable que los sábados a las 3 de la tarde ya yo esté en mi capilla dando mi catequesis. Familia, miren, y eso es, doy fe y testimonio de eso, de que siempre ha sido así. Suandi, lo que sea que esté trabajando, donde sea que esté, trata de llegar para hacer realidad el llamado que Dios tuvo con ella. Es que el servicio que le hacemos a Dios no puede ser una etapa en nuestra vida, no puede ser una edad en nuestra vida, no puede ser un momento en nuestra vida. El servicio que damos a Dios es un estilo de vida que convertimos, es nuestra vida. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. O sea, sí, me siento bendecida como cada una de estas princesas que están aquí. Querida madre, ¿cómo está usted? Yo estoy bien. No, 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 hey, dígale Laila, ¿cómo que? No, 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 yo lo sé, usted está aquí, está aquí, lo que está en el girocopio está bendecido, amén. El Señor de pies a cabeza, y Suandi está viviendo una segunda etapa conmigo de mi reconciliación, porque yo vengo de pastoral juvenil, pero yo vengo de la frontera, fui catequista en la frontera, y cuando vine a la ciudad a estudiar para la universidad, tuve una pausa, luego me mudé al sector de invivienda a principios de los 90, cuando entregaron la capilla San José, yo fui de las que inauguramos la capilla San José, acompañada por Suandi. Ana Ramona, la recuerda, Ana Ramona, un saludo a Ana Ramona, donde estén los Estados Unidos. Y entonces hubo cierto, y me fui, me dejé tentar, yo puedo decirlo así hoy, que en aquel momento me dejé tentar, quizás no estaba tan madura como debía estar en el momento, y como estoy hoy, preparada para hacerle frente a cualquier situación que aquel quiera. Mira, es muy bonito escuchar eso que tú acabas de compartir, porque muchos, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a muchos, que llegó el momento de prueba, llegó el momento de calor, se fueron, igual que tú, pero tú estás aquí, y los otros no han llegado. Yo volví a casa, de donde nunca debí haberme ido, retorné, y estoy con mis niños, este es mi segundo ciclo de catequesis nueva vez, después de mi retorno, y estoy feliz. Le comentaba a mi compañera, a mi hermana catequista, que en este ciclo tenemos unos niños fenomenales, yo tengo el nivel uno, y yo, sábado tras sábado, mira, yo comienzo a preparar mi catequesis el lunes, y durante toda la semana yo estoy preparando mi tema, cómo lo voy a manejar con mis niños, si le busco una película, cómo le voy a explicar la lectura, pero yo me paso, yo dedico mi semana completa a preparar mi catequesis, mi material, para que ellos corten, para que pinten, de acuerdo al tema que nos toquen en ese día, yo preparo mi material. El asuntito es que cualquiera cree que el catequista va el sábado y ya. No. Familia, nuestra iglesia está dividida por tiempos, tiempos litúrgicos, y cada catequista, en base al tiempo que estamos viviendo, debe de hacer una preparación de temas, buscar las estrategias necesarias para nosotros compartir un mensaje con nuestros chiquitines. Ahora, ahora, ellas dos son catequistas, pero vamos a ver si están haciendo el trabajo bien. Vamos a pasar para acá ahora. Vamos a ver, vamos a entrar en materia ahora, vamos a entrar en materia. Chicas hermosas, princesas, estamos en un tiempo muy hermoso que nos regala nuestra iglesia, donde vemos cosas como esta, ¿verdad? ¿Qué tiempo es ese? Vamos a ver. Ponte bien el micrófono, la que vayas a responderse. Tú, vamos, Laira. Por ejemplo, cuando mi primito Maximiliano iba a nacer, nosotros nos preparamos, le pusimos su cuna, le pintamos su habitación, o sea, mi tío y mi tía se prepararon para la llegada de mi primito Maximiliano. Óyeme, o sea, este es un tiempo de preparación, es lo que tú me acabas de decir con un ejemplo palpable. Wow, familia, yo quisiera que me le den un aplauso a esa muchacha. Aquí no estamos eliminando, como dicen por ahí, Dios mío. ¿Y cómo yo, o sea, cómo podemos vivir este tiempo? O sea, díganme algo. ¿Qué es el Adviento? O sea, ¿qué es el Adviento? Es un tiempo de preparación, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir de este tiempo? ¿Podrían decirme Cristal? ¿Podrían decirme Marlene? Vamos, Cristal, tú puedes. Las dos como que quieren hablar. Como cuando yo, cuando yo tengo una visita para mi casa, que yo la preparo, me visto decentemente, la recibo con cariño, hago un brindis, y pues la trato con cariño. Hay un trato, me gusta eso, me gusta. Familia, cuando va a visita para la casa, hay un trato diferente, así como acaba de decir, Cristal, hay un trato. La trato bien, como a esa persona le gusta que la traten. Qué bonito. Mire Marlene, ¿y usted qué tiene que decir? Perdón, Mideli, y aunque hoy ya no lo agregó, también cuando va a esa visita para nuestra casa, venimos y limpiamos nuestra casa, sacamos las cosas nuevas. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Que la mamá le dicen que no, es el vaso de la visita. Esos son los platos de la visita. El mantel, el mantel de la visita. Y hay trastes que son para la visita. Familia, ¿cómo es posible que usted tenga, cómo que llama, donde va, lo trate ya, el gabinete, el gabinete? Ajá, el gabinete. O sea, hay un vaso para ti, hay un vaso para mí. No, pero hay unos vasos que son intocables. Porque son de la visita. Porque son de la visita. Porque no pueden taquillados. No, 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 son tan grandes liga. Es una locura, de verdad. Así como dice Swandy, hay cosas específicas, claves para las visitas. Muy bien. Marlen, ¿qué podrías tú decirme de este tiempo de preparación? Es como cuando, cuando una persona, cuando, por ejemplo, yo cumplo año, antes que vengan los invitados, que se celebre, tienen que preparar todo. O sea, ponerle los globos. Si quieren, pueden pintarla, decorarla, limpiar la casa. Y comprar el bizcocho. Sí, porque un cumpleaños sin pastel. No, no, y no solo eso. Mira qué bonito esto que dice Marlen. O sea, si quieren incluso, hasta pueden pintar la casa. Pero todo esto se está diciendo para la persona que va a visitar la casa, a la persona que está invitada al cumpleaños, para que cuando llegue pueda sorprenderse e identificar que va para una fiesta. Para una fiesta, claro. Preparar bien la casa para una buena acogida de los invitados. Porque este tiempo también es un tiempo de acogida. Un tiempo de acogida de la familia, de los amigos. Un tiempo de reconciliación con Dios. Un tiempo de reconciliación con el prójimo. Porque nos estamos preparando para qué? Para recibir a quién? Para recibir al niño Jesús. Hay algo también que, o sea, porque ustedes son niñas. Ustedes son niñas. Yo quisiera que ustedes puedan decirme qué cosas puede hacer una familia con sus niños, sus niñas, qué juegos pueden hacer en este tiempo de preparación. Actividades. Exacto. ¿Qué actividades podrían hacer? Por ejemplo, cuando mi abuela está limpiando, oye canciones de Ana Gabriel, pero yo le digo que podría ponerme... Ay, Ana Gabriel. Podría ponerme villancicos. Claro. Que nos enseñan sobre Jesús. También podemos hacer figuras de Jesús, María y José. También podemos leer en la Biblia el capítulo El Nacimiento del Niño Jesús. También podemos ver películas recomendadas por Catolic X. ¡Óyeme! ¡Tía Nancy! Qué bonito, qué bonito. Y si no han visitado el programa de la tía Nancy, vamos, ahorita yo me cuadro con ella para ver si podemos llevarlas también para allá. Qué bonito, qué bonito. Pero díganme qué más, díganme qué más. A los niños me gustan que no lean cuentos. A mí en especial me gustan que me lean la Biblia. Es la parte donde María fue visitada por un ángel del Señor. ¡Wow! Y que las decoraciones de la casa hablen del Niño Jesús. Hablen del Niño Jesús y no de las compras de Black Friday. Uy, papá, pero que viene picante esta muchacha, pero bueno. Cristal, ¿y qué usted tiene para decirme? ¡Oh, Dios mío! Jugar a organizar una fiesta de cumpleaños colocando al cumpleañero como en el centro y el motivo de la fiesta. O sea, crear una corona de ambiente como esta. Espérate, espérate. O sea, tú me estás diciendo que en familia podamos crear algo como esto, ¿verdad que sí? Y un pesebre en casa. ¡Ay! Familia, muy importante. Mira, esto tuve la oportunidad de, esto que dice Cristal, tuve la oportunidad de vivirlo en, déjame ver en qué pasa. Bueno, el primer domingo de Adviento, cuando fuimos a la Eucaristía, el padre que estaba celebrando decía eso. Que la gente que va a una casa de un católico, de un cristiano católico en este tiempo de Adviento, no solamente tiene que ver un arbolito al entrar a la casa, sino que inmediatamente debe de ver la corona, de ver ese nacimiento que decía nuestra princesa Cristal, algo muy importante que nos identifica a nosotros como cristianos católicos. Familia, que no se les olvide que en familia nosotros debemos de preparar este nacimiento hermoso que representa la llegada de Jesús durante este hermoso proceso de Adviento y sobre todo tener nuestra corona de Adviento con cada uno de sus velones para de esta manera nosotros ser esas personas que den luz a los demás, o sea, den la luz de que se sepa de que nosotros somos cristianos católicos. Corona de Adviento y ese nacimiento por encima del arbolito de Navidad. Que se sepa eso, el arbolito no es que está mal, pero muy importante que en una casa de un católico no puede faltar es esta corona de Adviento. Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más. Quisiera pedirte a ti desde tu casa que por favor tomes el teléfono, tomes el teléfono y también así como estamos aquí con estas princesas y estas hermosas catequistas nos digas esas herramientas que nosotros tenemos que utilizar para vivir el Adviento. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio, el giroscopio. ¡Familia, qué alegría que estés ahí! Mira, yo tampoco me moví de aquí, me quedé igualito aquí. Familia, necesito, por favor, producción, póngame los números de teléfono y póngame los números de teléfono. Familia, necesito que me marquen, salvo 809-685-4100. Yo necesito que por favor me marquen dos o tres catequistas, dos o tres catequistas. Necesito escuchar testimonio de los catequistas. Familia, este programa ha sido exclusivo, exclusivo, porque hablamos de una formación adulta en este hermoso tiempo de Adviento. Familia, pero hay un equipo de guerreros del Señor que todos los fines de semana están compartiendo un mensaje con los más pequeñitos, con piezas importantes del reino. Dice la palabra, hay un pasaje dedicado a los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Del reino es espacio para los que tienen el corazón de un niño, de esos que saben perdonar. Así que familia, vamos, vamos, vamos a marcar, vamos a marcar. Necesito gente que me diga un par de herramientas de cómo vivir este hermoso tiempo. Marlen, dime algo. Dime lo que tú quieras, Marlen. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué? Lo que tú quieras, Marlen, tranquila. Yo no tengo nada que decir. Claro que sí, Marlen. Marlen, dime a mí cómo yo tengo que vivir el Adviento. Vamos a ver. ¿Qué tú podrías decirme a mí? Vamos a ver. ¿Qué ha dicho Marlen? No, no, dime con el micrófono. Con el micrófono, Marlen. ¿Qué cosas yo debo de hacer para vivir el Adviento? Bueno, para mí ir a la iglesia. Ir a la iglesia, muy bien. Orar todos los... Pónteme el micrófono, ahí que solo estoy oyendo mucha gente. Orar. Y si le toca hablar, que esté con calma. O si le toca prender la vela, lo prende sin que más. Fue que le tocó a los niños este sábado encender la vela. Este domingo en la Eucaristía. Encender la segunda vela. Le tocó encender la segunda vela. A ver, qué bonito esto. Miren, familia, ¿por qué? Miren, hay algo tan importante en la vida de un cristiano. Miren, ustedes no saben el peso que tiene esto que acaba de compartir la princesa Marlen con nosotros. Oigan, ella me está diciendo algo que tenemos que tener nosotros los cristianos y es vivir lo que hacemos. Dar testimonio de lo que vivimos. Familia, ella me está diciendo qué debo de hacer para vivir este tiempo de Adviento. Familia, ella me está diciendo que vaya a la iglesia. Me está diciendo que ore mucho y que cuando me corresponda encender la vela en la corona de Adviento, que trate de no quemarme, que trate de no quemarme, que lo haga con cuidado. Porque es que muchos se queman porque no saben prender una vela. Claro. Entonces, familia, qué bonito, qué bonito es entender que incluso en ese procesito que vemos tan sencillo, ahí también nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Gracias, Marlen, por eso. Entonces, Laila, Laila, ¿qué tú le dirías, mirando a esa cámara, mirando a esa cámara, se va a prender, aquí está, ahí está. Prendamelo el botoncito rojo arriba y pa, mira, Laila. Mirando a esa cámara, tú le vas a decir a la gente qué cosas tienen que hacer para vivir este tiempo de Adviento. Bueno, ir a la iglesia, ir a la iglesia, leer mucho la Biblia, ¿qué haría más? Orar en familia, ¿qué más? Y bendecir mucho. Familia, oye este asunto, bendecir mucho. Familia, al inicio hablábamos de cómo estaban ellas y ustedes se acuerdan que dijeron que estaban bendecidas. Y es para bendecir a más personas. Tenemos una llamadita, ¿bendiciones buenas? ¿Qué? Aló, muchas bendiciones. ¿Nombre y de dónde nos llama? De la noche, el nombre de Jesús y la de Dios. Amén. Bájame un poquito el televisor. No, está bajito. Ay, ok, ok. Ya te oigo bien, ya te oigo bien. Entonces dime el nombre y de dónde nos llama. Laila. Yo soy de Jánico. El nombre de mi hijo es de Anseño, Jesús Valerio. Ok. Me lo pongo en oraciones. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Jánico. Hablamos en esta hora, yo volvamos y volvamos entonces y hablamos porque no lo estoy huyendo. Sí. Ah, está chévere, está chévere. Gracias, mi amor. Señor, estaremos orando por el hijo de ella, Valerio. Así será, así será. Un abrazo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Laila, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Me decías leer la palabra, orar en familia? ¿Qué más? Orar en familia. Ya es nada. Está bien. Con orar en familia, leer la palabra y bendecir a los demás. Marlene, ¿qué podría usted decirle a la gente? De cómo vivir este hermoso tiempo del Adviento. Mirando ahí la camarita que le van a prender el bombillito rojo para que usted diga. Lo mismo que yo dije ahorita. Espérate, era cristal, perdón, Marlene. Pero me gusta que estás reído. Sí, sí. Esa cristal, cristal, perdón, perdón, princesa. Van a prenderte el bombillito y ahí tú dile, dile a la gente. Vamos a ver. Bueno, yo diría que vayamos mucho para la iglesia. Ay, muy bien. Orar mucho, rezar, ir para misas, compartir en familia y compartir en la iglesia. Reconciliarnos con los amigos. Ay, ay, miren, yo ahora quisiera que ustedes me digan las tres. Vamos a ver. ¿Qué es la Navidad y qué no es la Navidad? Pero espérense, vayan buscando bien en la mente que tenemos una llamadita. Espérate, Laila, no te muevas, no te muevas. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. Un abrazo. No, hombre, ¿y dónde nos llamas? Es la catequista colaboradora de Cristo Rey, Carmen. Carmen, un abrazo a la gente de Cristo Rey, un aplauso. Carmen, Carmen, yo quisiera que tú me digas ahora en este tiempo de Adviento, en el proceso que estamos llevando los catequistas para compartir este mensaje. Yo quisiera que tú me digas uno de los temas, uno de los temas que tú has trabajado en estos dos fines de semana con los niños. Sí, trabajamos el Adviento. Trabajamos no hace días, la vida en la Inmaculada. No hace una semana. La vida en la Inmaculada le prestamos esto. Y ahora estábamos trabajando el Adviento, porque es como tema. Pues yo le dije el programa de la vez que empezó, y es como ustedes dicen, todo se prepara, se hace reuniones los miércoles, y se prepara todo para darlo el sábado. Eso no es, como tú dijiste ahorita, no es adivinando. Pero yo quiero opinar, ya yo personal, una de las herramientas para vivir el Adviento, porque estamos en Adviento, todavía no ha llegado la Navidad, ya venido. Sí, me gusta, me gusta. Ahí es que se sabe si están formados o no están formados los catequistas. Siga, que vamos bien. Estoy feliz. Siga, siga. ¿Puedo recogerme? Sí. No, un Adviento comercial. Un Adviento de recogimiento. No puedo estar en toda, no puedo, que se está moviendo una cosa. Mira, aquí el gobierno estaba inaugurando una cosa ahí, cerca, un parque, se ve escrito rey, ya tú sabes. Y yo no pude ir porque, yo dije, si voy, me voy a desconcentrar un poco de lo que estoy viviendo ahora mismo. Entonces, me dio cosa, tú oyes, pero tengo que obedecer a Dios. Amén. Primero, mire, debo de obedecer lo mío. Ahí estoy poniendo a Dios primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Estoy poniendo a Dios primero. Él es todo lo terrenal para poder vivir el Adviento. Amén. Mi herramienta, mi sacrificio. Amén. No voy a nada que no sea más importante que sea Dios, a lo de Dios. Amén. Tú ves, estoy haciendo oraciones temprano, más temprano. Me levanto un poquito más temprano. A los laudes, a ver en cuando puedo ir, voy. Están haciendo en la iglesia. Me desconecto, como te dije ahorita, me desconecto un poco del mundo. Amén. Porque sí, lo vamos a celebrar. Pero en Dios. Amén. Bendito sea Dios. Querida hermana, gracias, Emil, por compartir eso. Justamente esta semana también he estado dando el retiro de Adviento allá en Los Ángeles Custodio, en Cristo Rey. Me he pasado estos días. Tuve la oportunidad de impartir el retiro ya a más de 1,500 jóvenes en esta semana. Y gloria a Dios por eso. Y qué bonito es poder ver y escuchar a alguien decirnos que en este tiempo nosotros tenemos que recogernos. No podemos estar en toda, en toda, solamente en toda la misa. Ahí sí, ahí sí. Tenemos otra llamada. Bendiciones buenas. Buenas. Madre, nombre, ¿de dónde nos llama? El Señor me la bendiga. Carmen Rodríguez de aquí, de Villarico, la mamá de Jeffrey. Eso, familia, un aplauso, un aplauso. Madre, ¿cómo está usted? Bendecida por el Señor. Amada por María. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Madre, yo quisiera que usted me dé una herramienta para nosotros vivir el tiempo de Adviento. Hoy es el tiempo de Adviento oral y meditar sobre todo lo que pasó Jesús y recogimiento y fraternidad y amor y paz. ¿Están oyendo? Amén. Fraternidad. Esto es que, familia, este hermoso tiempo hay que vivirlo en familia. En familia. En familia. No tiene sentido si no está con la familia. Claro. Esto es un tiempo tan hermoso. Me he acostumbrado a mis hijos, a los maras. Pues yo tengo dos maras, yo tengo otro varón y a Jeffrey y una hembra. Y yo siempre me he acostumbrado que si yo voy a un campo que vayan antes porque me gusta que se la pasen conmigo. Claro, eso no hay que hablarlo. Eso no hay que hablarlo. Gracias, mi amor. Saludito a Jeffrey ahí en la casa. Eso lo puede hacer. Ah, déjale, déjale, déjale. ¿Cómo estás, cándida? Todo bien, campeón. Dios te bendiga. Amén. 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 Un abrazo. Gracias, Jeffrey. Y a ti también. Amén, amén. Un abrazo. Bye, príncipe. Gracias. Qué chévere. Familia, muy importante eso que acaba de decir nuestra hermana. Este tiempo es de la familia. En cuaresma, Cristo es el centro. Solo Cristo. Pero aquí se nos muestra a María, a José y a Jesús. Se nos muestra una familia. El lunes pasado estuve en un retiro en Casa San Pablo. Yo soy del movimiento de cursillo de cristiandad. Oh, qué bonito, qué bien. Y para cerrar este ciclo, lo hicimos con un retiro al final ya. Con Monseñor Versosa y una hermana religiosa. Claro, ese Monseñor es del guano. Muy duro, muy duro. Al final. Y trabajamos un material que ellos nos prepararon. Bueno, en conclusión, nos decía Monseñor, más o menos lo que entendí, el mensaje, que este es un tiempo que nosotros debemos aprender a vivirlo como lo vivió primero el profeta Isaías, que fue quien anunció la venida del Mesías. Vivirlo en humildad como lo vivió José. En aceptación, como aceptó María cuando le hizo el llamado. Y como Isabel, en acogida. Amén. En esa acogida. Porque la gente no entiende que este es un tiempo para reflexionar, un tiempo para reencontrarnos. La gente, mucha gente creerá que los católicos estamos locos. Mira, no se me mueva ahí. Acuérdese de por dónde usted va, oye. Que tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas, buenas. Aló, aló, aló. No, hombre, ¿dónde nos llama? Familia. Buenas noches, buena noche. Eso. No, hombre, ¿dónde nos llama? Yo soy de la parroca de Montemiliano Corbe. Mi nombre es Nidia. Eso, familia. Un aplauso para Nidia, por favor. Nidia, ¿cuál es? Dígame las herramientas que usted está utilizando para vivir este hermoso tiempo de Adviento. Bueno, el Adviento, yo lo vivo en retiro. Ahí. Míralo ahí, que es lo que usted está hablando, hermano. Sí, meditando las palabras, viviendo las palabras. Amén. Sí. Familia. Está en contacto con el Señor siempre en oración. Amén. Sí. Importante, familia. Retirarnos para recibir. Importante. Qué bueno que esto ha salido otra vez. Nos está motivando a todos, a nosotros, ubicar como cristianos. ¿Dónde están dando un retiro? Para nosotros también vivirlo y prepararnos de la mejor manera para vivir este hermoso tiempo. También la hermana estaba diciéndonos a nosotros que debemos de mantenernos meditando la palabra de Dios. Hermanita, gracias, Emil, por compartir eso con nosotros. Y de esta manera nosotros también ir tomando esas cositas que no estamos haciendo, pa, 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 para vivir un tiempo hermoso de Adviento. Continúa, Marita. La idea es, en conclusión, prepararnos para nacer de nuevo como nació Jesús. Amén. Bendito Señor. Cada vez que llega el tiempo de Adviento hay que prepararse para nacer otra vez. Amén. Por eso el Adviento nos llama a la reconciliación con Dios. Amén. A ese reencuentro con los hermanos, a esa reconciliación en sentido general. Amén. El perdón, la acogida, la vida en familia, el encuentro con todos, vivir en nuestra comunidad, esa fiesta que es bastante hermosa, pero que la gente la ha convertido en negocio. Ya no siga, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Suandi, dime algo. ¿Todo bien? Sí, la palabra cuando, la hermana ya ha utilizado varias veces la palabra reconciliación. Y generalmente cuando escuchamos la palabra reconciliación nos vamos mucho al tiempo, únicamente al tiempo de cuaresma. Como que no pensamos que en este tiempo de Adviento también nos preparamos para actos penitenciarios, que también preparamos a los niños de catequesis para que se vayan a confesar en este tiempo. Para recordar el mismo sentido que la hermana acaba de decir, que nos preparamos también para volver a nacer y que para volver a nacer de nuevo, entonces es dejando todo eso atrás y reconciliándonos. Y este tiempo, una gran herramienta que casi no se menciona para este tiempo de Adviento es el acto penitencial, es la reconciliación. Claro, excelente. Porque generalmente lo llevamos solo a la cuaresma, pero no lo traemos a este momento. En este tiempo, yo usualmente me la paso dando retiros en las escuelas y justamente en Cristo Rey tuve la oportunidad de ver que la directora sacaba ese espacio de tiempo. Ah, mire, militante viene un rato a dar el retiro, pero antes, o sea, a mí me tocaba a las nueve y desde las ocho estaban en el proceso de confesión con un sacerdote antes del retiro. Y me encantó, me encantó poder ver que hay varios encargados, varios directores que le dan el sentido que lleva a esto. Porque parte de yo, ¿dónde va a nacer Jesús? En mi corazón. Y nada más, de verdad, con la confesión, es que nosotros de verdad vamos a tener ese pesebre nítido, 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 para que nazca el niño Dios. Así que, familia, mire, vamos a una pausa, pero yo le hice una pregunta a ellas que me la van a responder luego de la pausa. ¿Qué es Navidad y qué no es Navidad? Porque muchos creen que la Navidad es un puerco. No, que la Navidad es una ropa. Ellas le van a decir a ustedes qué es la Navidad y qué no es la Navidad. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este, tu espacio, El Giroscopio. Ya llegamos, familia, que es lo que tú crees, que no. Sí, ya llegamos. Familia, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda. ¿Qué es la Navidad? ¿Quién me va a responder eso? ¿Usted? Vamos, Laila, ¿qué es la Navidad? Por ejemplo, cuando mi mamá y mi papá me llevan a comprar un helado y yo veo a un niño afuera, le digo a mi papá que deje dinero para que él coja una mitad para mí y otra mitad para el niño. Así estaba Jesús pidiendo dónde nacer. Eso es Navidad. Familia, aquí Laila nos dice con mucho amor y lo mejor de todo, con un ejemplo. Familia, Navidad es compartir. Compartir. Familia, ahí está clave, clave. Y oigan qué bonito esto. Sale del cristiano, sale del cristiano el compartir. Hace ratito hablábamos detrás de cámara que hay mucha gente que debe de convertirse. Familia, la gente se va a convertir cuando te vean accionar como un cristiano sin decir que tú eres cristiano. Con tu acción, con la manera en la que te mueves y con la manera en la que comes helado. Así como dice Laila, en la manera en que comes helado se sabe que tú eres. Si compartiste el helado, eres cristiano y estás viviendo la Navidad. Ahora, ¿qué no es la Navidad? Vamos a ver. Marlene, usted. Usted, dígame, ¿qué no es Navidad? Vamos a ver. La no Navidad es los fuegos artificiales. Ay, papá. Sigue. Porque hay algunos niños que sin saber se pegan y se pueden quemar. Sí, eso hace daño. Eso es peligroso. Este es para los adultos. La bebida alcohólica. Mira, pégate bien el micrófono para que te oigan. Ahí sigue hablando. Los disparos al aire libre. Ay, lo tiro. Ay, la bala perdida. Sigue. ¿Qué más? Ya. Mira, yo te voy a decir que yo cuando niño exploté un solo tirapó. Y me explotó en la mano derecha. Y nada más fue ese. Yo recuerdo que fui llorando en mi casa. Con la mano quemada. Familia, así como dice Marlene. No, eso no es Navidad, familia. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Y qué bonito es poder escuchar de una niña. familia, para las personas que no son responsables con las armas de fuego. Familia, tirar disparos al aire. Esas balas no se quedan congeladas en la nube. No, familias vuelven y caen. Y ahí es que surgen esas muertes con las balas perdidas. Es por esa razón. No es por nada más. Y qué bonito es poder escuchar un mensajito como este de una princesa. Yo le quisiera agregar algo más. Entonces, un 30% de niños son afectados con los fuegos artificiales. Los niños piensan que están jugando. Y piensan que es un juego. Porque un niño no puede distinguir el peligro del juego. Y está jugando con eso. Es muy alta la tasa de niños en peligro por los fuegos artificiales. Cuando hablamos del alcohol también, hasta en nuestras mismas familias, luego entonces nos trasladamos de una casa a otra casa cuando termina la fiesta. Pero llevamos dos niños atrás, donde estamos nosotros conduciendo delante. Real, tal cual. Y un accidente podemos causar. No tenemos una mente clara, ecuánime para conducir. Mira, mira, guau, qué bonito esto que acaba de decir Suandi, que nos lleva a la reflexión. La iglesia tiene dos tiempos muy, muy, muy poderosos, fuertes. Tiempos de una preparación, que es el Adviento y es la Cuaresma. Y justamente son los tiempos donde podemos ver más muertes, donde hay más descontrol, justamente en los dos tiempos. Pero los niños son los más vulnerables. No, no, es una locura, una locura, Suandi, eso no hay que hablarlo. Fíjate que el asunto del alcohol, hacían mención de esto. O sea, siguen vendiendo en los colmados bebidas alcohólicas a menores, siguen vendiendo cigarros. O sea, ellos son la parte afectada, de una manera u otra. Hablamos hace un ratito de los fuegos artificiales. Pasan y siguen pasando tragedias, lamentable el caso, con respecto a esto, a este mal uso de eso. Al uso de eso, que de verdad no debería de darse. Pero se les sigue vendiendo eso a los niños en los colmados. Se les sigue vendiendo a los niños menores ese asuntismo. Viene y acontece que pasan tantos accidentes con eso, pero de eso no hay eco, de eso en las noticias. No, no se habla del porceladario. De eso no se habla. No se saca una tasa, un porcentaje. ¿Cuántos niños fueron afectados? Nunca se habla de eso. Pero siempre, lamentable el caso, hay niños afectados por este uso de los fuegos artificiales. Y qué bonito es poder escuchar eso de parte de ustedes. Y de las balas perdidas, como ya mencionó, pues eso ni decirlo. Es decir, es grandísima la tasa de las balas perdidas que han llegado donde niños y niñas. Es lamentable el caso. Triste, triste, triste realidad la que vivimos. Familia, ¿qué otra cosa es Navidad? En Navidad es ver a Jesús ante los miembros de mi familia y hacer todo. Y porque me enseñan una vida en valores. Es amar y perdonar a mis hermanos cuando me hacen llorar. Es cuando mi hermana se levanta temprano todos los domingos para llevarme a misa. Es como me aman y me apoyan mis abuelos. Navidad es que mis padres siempre compartieron con toda la familia. Amigos que me vieron desde la tele. Navidad es hacer todo con Jesús. Uy, Dios mío, familia, pero estoy en granojado. Como de hasta los cabellitos se me pararon. Y eso que no tiene. Guau, qué bonito, qué bonito. Guau, qué lindo. Familia, eso es Navidad. Y vuelve y sale a la luz la palabra familia en medio de este hermoso tiempo. Familia, la familia es clave dentro del Adviento. Clave, muy importante. Qué bonito es que nosotros, así como decía Cristal, que podamos pedir perdón, que podamos amar, que podamos abrazar en este hermoso tiempo. Podamos de verdad sacar esas cositas que están en nuestro corazón, que no agradan a Dios. Sacar todas esas cosas para poder vivir este tiempo con amor. Poder, vuelvo y repito, poder pedir perdón, poder perdonar. Perdonar, cuántas cosas bonitas podemos hacer en este tiempo. Y como dicen los psicólogos por ahí, que cuando tú duras más de tres semanas realizando una acción, ya eso se te queda de costumbre. Familia, en la iglesia te damos cuatro semanas para que tú ames perdón y ya tú sabías eso, entonces se te queda para siempre. Así que, familia, qué bonito es nosotros poder disfrutar, poder vivir estos tiempos que nos regala nuestra iglesia. Y justamente en esta ocasión, el tiempo del Adviento. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por la oportunidad. Vamos por más. Suandi, ¿qué no es Navidad para ti? ¿Qué no es Navidad para mí? Ver un niño, ver un niño en la calle pidiendo, trabajando y no hacer nada para no cambiar esa situación. ¿Qué no es Navidad? Decir que los padres son que tienen la culpa, cuando también yo si no hago nada para cambiar esa situación. También soy parte del problema y de la situación que acontece. En realidad no estoy siendo una solución. ¿Qué no es Navidad para mí? La violencia en la niñez. ¿Qué no es Navidad para mí? Cuando yo estoy viendo esa violencia y no hago absolutamente nada para cambiarle esa situación a ese niño o a esa niña que está sufriendo una violencia. ¿Qué no es Navidad para mí? La desprotección a la niñez. No se trata de proteger al niño mío que vive en mi casa. No se trata de proteger solo mi familia. Se trata de proteger a todos los niños que habitan en la tierra. Todos son hijos de Dios. Familia, miren, hay algo aquí clave, clave. Su Andy, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. El mío con los jóvenes, Su Andy con los niños. Pero qué bonito, qué bonito es entender que los niños necesitan del cuidado de los jóvenes, necesitan del cuidado de los más adultos. Ellos son los más vulnerables dentro de este juego. Y qué bonito es ver que hay personas que velan por esto. Quizás otra persona me hubiese dicho cualquier otra cosa, Su Andy, y no hubiese mencionado esta pieza clave dentro del juego que son los niños. Con esa palabra que tú mencionaste, que son los más vulnerables, los niños en los espacios donde deben ser protegidos, y me refiero en las escuelas, me refiero en las familias, me refiero en los mismos hospitales, me refiero en sus comunidades que deben ser protegidos. Los niños son los más vulnerables también ahí en esos lugares. Es decir, los niños son vulnerables en todas partes. No es que el niño en la calle, en la noche, que está indefenso. No, puede haber un niño en su hogar siendo indefenso y siendo maltratado y abusado. Entonces, ¿qué no es Navidad para mí? Es poder seguir de largo sabiendo que hay una situación de falta de protección con un menor, con un niño. Los niños son todos iguales, los niños son niños, los niños son inocencia, los niños no pueden diferenciar el bien y el mal. Quizás nosotros como adultos podemos ver cuando alguien con la mirada no quiere hacer un daño, cuando alguien no está hablando una mentira, el niño no puede verlo, el niño sencillamente no tiene esa capacidad. Entonces, nosotros los adultos, donde quiera que hay un adulto presente, yo entiendo que deben estar los niños que están ahí protegidos, pero ahora estamos viviendo otros tiempos. Está más protegidos dentro de más niños que con nosotros los adultos, pero estamos trabajando para que esa situación cambie. Familia, cada vez se unen más, voluntades, más voluntades. Cada vez se unen más. Familia, para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño. Como un niño. Como un niño. Familia, Jesús en ocasiones claves hace mención de ejemplo de un bebé, de un niño. Y yo creo que estamos llamados, de verdad, a copiar de ellos en este tiempo de adviento. Porque un niño perdona, un niño no tiene maldad para hablar, un niño no busca excusas, sino que abraza, un niño no busca excusas, sino que expresa lo que hay que decir. En un momento le preguntaba a las niñas y Marlen me dijo, voy a repetir lo que dije ahorita. O sea, sin buscar algo, sino saber lo que tengo que dar. O sea, tengo esto para dar. Jesús nos llama a ser como niños y en este tiempo entender que el mismo Dios se hizo un bebé para vivir este hermoso proceso contigo y conmigo. Así que prepara tu corazón para que en este hermoso tiempo de adviento puedas darle ese chance al niño Dios de nacer en un pesebre como manda. Bien chévere. Chicas, la oración de hoy la va a hacer una de ustedes. ¿Puede? ¿Quién quiere hacerla? Marlen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerramos los ojitos y le pedimos a Dios. Señor, gracias por este día que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por mi primer día. Estar aquí presente con todos ustedes. Gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por todo. Alimenta a los niños a los que no tienen comida. Bendice las manos a que hagas en toda la comida que tú nos das. Bendice a todo lo que dijeron estas hermosas palabras. Del nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Familia. 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 Démosle al que no tiene. Porque todos somos y hemos sido muy, pero muy bendecidos. Así que familia, vamos por más en este hermoso tiempo del Adviento. Familia, agarren el micrófono en la mano izquierda. En la mano izquierda. En la mano izquierda. Ahí. Entonces la derecha, pónganla así. Pónganla así. Aquí. La derecha. La derecha. Ahí es la otra, mi amor. Aquí, aquí. Aquí. Agárralo con esa. Ahí. Y la derecha así. Póngala así. Ese es su izquierda. Ese es su izquierda. Aquí. Ahí. Muy bien. Entonces mirando allá. Mirando allá. Y ahora muevan la mano que esto sí ha acabado. Ahí. Digan a Dios que esto sí ha acabado. Familia, hasta aquí el giroscopio. Chau, 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 chau. Pero llévatelo. Arrancó el programa de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. ¡Suscríbete al canal!